Bienvenidos al programa del día de hoy donde arrancamos con un montón de material, estuvimos en Radio Fish. Así es, charlando con los chicos de Mallines, en su vuelta, quinta temporada, estuvimos charlando con Guido Guerrero. Exactamente, también nos fuimos a Buenos Aires al cumpleaños de Mirta Legrán, la señora de televisión, y vamos a revivir lo que fue la única nota que dio una exclusiva para Yobón, para todo Tucumán y el noroeste argentino, me animo a decir. También estuvimos en la Universidad de San Pablo. Y por último nos fuimos a Hilton Garolin, donde arrancan con los festivales gastronómicos, por supuesto arrancan con Subetet, con el festival de comida árabe. Quédense acá que empieza así. Llega a principios de año y hay mucha gente que todavía no sabe muy bien qué quiere ser mañana, yo por eso les recomiendo que se inscriban en el Instituto Privado San Judas Tadeo porque tiene carreras cortas de inmediata inyección laboral, prácticas hospitalarias, una excelencia académica increíble y muchísimas cosas más. Pueden inscribirse hoy mismo llamando al 424-2213. Arrancó la quinta temporada de Imagine S en la Tarde en Radio Fish. Fuimos a buscar a Guido Guerrero para hablar con él, pero nos encontramos con Vanessa Latravista. Está todo operado, mi amor. Tengo aceite de avión, aceite de cocinero en todos lados. Me miran, Manchina, si estás vos, Vanessa. Buenas tardes. Mi amor, porque es un miércoles travieso. Los otros diálogos de un seguido Guerrero, pero los miércoles la reina de la radio, mi amor. ¿Viste lo que estoy? Estoy que exploto. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Toca, toca entero. Mirá lo que estoy. Decime si no soy Lali Espósito Rubia. Mal, sí. Estás igual que el domingo que estabas de Madonna. En la fiesta de Renzo, escuche, qué escándalo. Como acá, se armó un escándalo en la fiesta. Yo llegué acá y luego voy a decir, ah, lo brotó, esto era un quilombo. Era un lío, porque la gente se vuelve loca los miércoles travieso. No sé por qué es un escándalo. Yo no sé si es la presencia de la megastar Victoria Karam que vino a este primer programa, que es la Miss Star International Trans, que nos representó en Tucumán. ¿O es por mí, que soy Miss Río Loro, travesti, con carnet al día? Cinco años interrumpidos. Cinco años. Esta es la quinta temporada y la verdad es que estamos felices, porque trabajamos mucho para dar lo mejor todas las tardes a través de Radio Fish de la 95.9. Hoy me toca estar a mí, pero como ustedes sabés, está Guido todos los días y tiene un equipo increíble de panelistas, de compañeros, a donde vas a saber de deporte, de espectáculo, te vas a reír los miércoles travieso. Y la incorporación de La Chamana, vos que vas a venir este año, él te va a decir tu numerología, te va a decir que sos, te va a leer la mano, la piel, el culo, todo, te va a leer La Chamana. Es impresionante. Ustedes son cábalas, mi amor. Son cábalas como, ¿Mirta la tiene? ¿A quién tiene Mirta? Nos están mintiendo, ahí está, chao. ¿Sabes qué? Hasta luego. Yo voy a cerrar esto. Con poca mierda. Bueno, gracias amigos de Show One, son lo más, los quiero mucho. Un besito de La Habana y siempre recuerden este consejo, no sean malos, sean traviesos. Chao. Bueno, por fin venís, no solo representaste a Tucumán, sino a Argentina y en todo el mundo. Sí, soy Miss Argentina Trans International. ¿Cómo fue? Ese se hizo en España y de ahí, bueno, que se presentaron 20 chicas argentinas que viven en Europa. Después quedé entre las 5 y bueno, finalmente cuando me dieron la noticia, tuve que volver a Argentina, que hacía mucho que no venía, me sirvió para volver a Tucumán. Yo me fui de Tucumán cuando tenía 20 años, me fui de la provincia de Córdoba. Ahí a Córdoba le debo casi todo. No, porque yo me acuerdo de la Vicky en la noche, digamos, en la Watt, en el Abasto. Claro, que yo trabajaba en la Watt, en las discotecas de la Basto. Si somos de la edad, por eso... Claro, somos de la misma temporada, ya tú sabes. Y bueno, después estuve viviendo en Chile y de Chile di el salto para Europa. ¿Dónde estás instalada? Ahora estoy instalada ya y espero que para siempre en Amsterdam, Holanda. ¿Cómo lo ves a Tucumán 20 años antes y ahora? Tucumán ha evolucionado muchísimo en la materia de derechos humanos. Tenemos una ley que es la Ley de Identidad de Género, que me ha tocado a mí estar de oradora en el Senado de la Nación cuando se aprobó la ley. Yo estudié Ciencias Políticas acá en la UNSTA, después en Córdoba. Así que también el activismo político me ha llevado a donde yo estoy ahora. Estrella, reina de los inicios, así que seguramente siga así. Felicidades. Muchas gracias, es un placer. Pase, bueno, perdón, no se ponga celoso. Por favor, decime una cosa, venía a sacar un... ¿Qué decías? Está bien, gana ella. ¡Gracias! 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 ¡Clemme! ¿Qué haces por acá tanto tiempo? Hola Lina, sí, la verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Sí, y contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro, vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? ¡Dale, vamos! La supercapa poliuretánica. Arrancamos este segundo bloque y Javi tiene algo para recomendarnos. Así es, tengo para recomendarte a vos y a toda la gente que mira el show one que saquen ya la tarjeta Club La Gaceta porque tiene descuentos y promociones increíbles en todos lados. Gastronomía, ropa y muchísimas cosas más. Para más información pueden ingresar a club.lagaceta.com.ar Y ahora sí, nos vamos a la siguiente nota. Y estuvimos justamente en el cumpleaños de la señora televisión, de la señora Mirta Legrán y también estuvimos reviviendo algunos momentos de lo que fue esta nota que nos dio en exclusiva para show one. Mirta Legrán ¿Qué se le regala a Mirta? El mejor regalo que le puedo hacer yo de mi vida que es cantar. ¿Qué canciones le preparo? Una, el Prendeme. ¿Sí? El Prendeme. Le gusta mucho a ella. ¿Cuál es? ¿Se puede saber? No, no, porque es una sorpresa para ella. ¿Cuántos temas? Esa es para que yo cante. ¿Ah, sí? ¿Cuántos temas vas a cantar? ¿Quién fue cómplice de esta sorpresa? Marcela. Ah, Marcela. ¿Qué vas a cantar? Es honrar la vida. ¿Honrar la vida? ¿La canción favorita de Mirta? Sí, posiblemente me pida que yo la nombro también, que se llama Gracia de Buenos Aires, así que vamos a ver. ¿Algún regalo también? ¿Algún otra cosa? ¿Qué mejor regalo que este? Bien. ¿Qué significa Mirta para la elección nacional? Una mujer, una persona que, digamos, nos presta toda la atención posible a todos aquellos que trabajamos en teatro, nos abre las puertas de su programa para que difundamos nuestras obras, y yo creo que eso es fundamental para todos nosotros. Es una gran amiga de todos los actores. ¿Qué es lo que más admira de ella? Su tenacidad, su forma de encarar la vida, y que todavía la vamos a tener por muchos años más, seguramente. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron, Adrián? Increíble. ¿Qué comieron? No, yo no quisimos comer algo. ¿No quisieron comer nada? ¿Pablito, qué comiste? No, divino. Muy bien. ¿Bailaste algo? No. ¿La vieron, viste? La vi cantando. Todo bien. ¿Cómo está Mirta? ¿Cómo está? Vestida. Bien, divina. ¿Qué es lo que más admirás de ella? No, todo. La verdad es que divina. Una reina. Muy bien. Muy lindo. Divino, la verdad. ¿Se emocionó Mirta en algún momento? ¿Lloró Mirta o no? No, Mirta no llora. No lloras Mirta. Mirta es una estrella desde que se levanta hasta que se acuesta, dijo. Sí. Pero contó algo terrible hoy, eh. Contó su primer enamorado. ¿Fue enamorado? Tu enamorado, dice yo. Tenía un enamorado. Muy divertido, como siempre, delicioso. ¿Quién te metió, Juanita? ¿Está? Juanita. Ella está muy feliz con Goli, muy emocionada. Son unos veinte años, estamos todos muy contentos y muy felices. Les agradezco a todos que han estado hasta ahora, que no sé ya ni qué hora es. La una. La una de la mañana. Así que les agradezco mucho que hayan estado. Y bueno, nada. ¿No piden una fotita, Martín? Yo no le voy a pedir nada a nadie. Los que están adentro, yo cumplí con salir. Gracias. Un segundo los micrófonos. Una foto más con micrófono para todos. ¿Quién te vistió, Juanita? Si me quiero sacar una foto con vos, más vale. ¿Quién te viste vos, Juanita? Esperá que me saco una foto con ellos. Te amas. Pasamos. Gracias. Ahí va. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. 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 Gracias a todos los dos. Ahí están los dos. Acá. Padre, todos lo conocen. Acá. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla chiquita, que lo cumpla feliz. Felicidades, Mirta. No pasa su cumple, Mirta. Las cuatro de la mañana, Mirta. Fantástico. Una fiesta maravillosa. Inolvidable. Inolvidable. ¿Qué regalo estuvo? ¿Qué? Obsequios. Fabio y Jairo. Vamos. ¿Tenido algún tema especial? Sí. Vivir enamorado. Ah. Cantó canciones preciosas. Y la vi también, muy linda. Mirta. Chicos, fue una fiesta inolvidable. Si ustedes hubieran visto, qué lástima que me fue la prensa. Con su hermana, con su hermana, con su familia. Pero la decoración de Gloria César era, el palacio era Montecarlo, era algo maravilloso. Una lástima que no lo hayan visto. Mirta. ¿Cómo fue el día hoy, Mirta? Hoy fue agitadísimo. Llegué a hablar con dos teléfonos al mismo tiempo. Para la radio, la televisión. La verdad que ha sido un día inolvidable. Inolvidable. Se sintió reconocida, entonces. Sí. Querida, amada, admirada, todo, todo. Estoy muy agradecida. Muy agradecida a la gente. Están mucho con Adrián. Genial. Vino Adrián. Vino Pablito con De Vila. Estaba Graciela Borges. Bueno, hay mucha gente afuera también. Pero bueno, invité a amigos muy queridos. Estuvo llamada de teléfono por ahí, Marcelo Tinelli, Susana Jiménez, ¿alguien la llamó? No, Tinelli no. Susana sí llamó, pero estaba ocupada mi teléfono, entonces la llamó a Gold y le mandó un WhatsApp. Así que bueno chicos, me voy a dormir usted también. Mirta, a las 4 de la mañana. Gracias. No aguantábamos nosotros, Mirta. Que les diga, viene por ustedes, porque hay gente todavía que me decía que no me llegara. Una genia, Mirta. Pero buenas noches. Chau, chau. Gracias, Mirta. ¿Me dieron champán o no? Sí. Nos atendieron muy bien, Mirta. Bueno, bueno. Prendete a la chica y prendete al tres. ¿Qué es? Qué reúno. Si. 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 ¡Gracias por ver! De una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet, fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champán, almorzar, con nuestros menúes ejecutivos o sinaco en la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente cálido y exclusivo. Reservas al 431 0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. El gusto de conocerte. Blue Bay. El gusto de conocerte. La Candelaria Country Club. Cuotas fijas y en pesos. Comercializa García Nilsen y asociados. La Candelaria Country Club. Los Nogales. Visitanos en la prieda 368. Teléfono 421 3366. Te cuento que la Universidad de San Pablo Tucumán tiene abiertas sus inscripciones para este siglo lectivo 2017. Para más información pueden dirigirse a su sede de 24 de septiembre 460. Y estuvimos charlando justamente en la Universidad de San Pablo con algunos de sus profesores y nos van a contar un poco sobre toda la oferta académica. Estamos con Federico y con Inés. Federico del Departamento de Competitividad. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué carreras abarcan? El departamento que en nuestra estructura se llama Instituto. Es un instituto que aborda los temas relacionados al desarrollo y la innovación tecnológica para la competitividad territorial. Hay una licenciatura que es muy interesante que es la licenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos. Que prepara profesionales para desempeñarse en todos los procesos productivos de las cadenas de valor como la cadena agroindustrial de limón, de la caña de azúcar y de todas las otras producciones. Después está también el licenciado en gestión de empresas agroindustriales que tiene la función de tener herramientas intelectuales para la gestión exitosa de la empresa. El licenciado en finanzas que maneja, digamos, como en toda empresa, cuál es el manejo financiero de la empresa. Y la última carrera que se incorpora a nuestro instituto es la licenciatura en comercio exterior y que prepara profesionales para hacer un exitoso comercio internacional. ¿Qué expectativas para este año con las carreras que tenés? Bueno, nosotros desde el Instituto de Estudios Sociales, Política y Cultura tenemos una amplia variedad de oferta académica. Hemos incorporado a las tradicionales carreras de abogacía y contador público, la licenciatura en ciencias políticas, la licenciatura en relaciones internacionales, carreras de título intermedio como corretaje inmobiliario, protocolo y nuestra última licenciatura que es la licenciatura en periodismo. Bueno, con todo esto pretendemos la formación integral de los tucumanos para los propios tucumanos y lograr así una especialización y una profesionalización en todas las áreas. El Instituto de Diseño, Estrategia y Competitividad de la USPT tiene básicamente dos carreras de grado muy importantes con mucha demanda, que son diseño industrial y diseño de textiles e indumentaria. Ambas carreras son de mediana duración, entre 4 y 5 años. Aparte también ofrece una carrera de pregrado en el área de diseño industrial, que es una tecnicatura, que tiene una duración de 3 años y una salida laboral bastante interesante. Esta carrera tiene, lo interesante como vos decís, genera colectivos de diseño orientados al diseño de autor, que terminan en locales que se empieza a ver en el medio, digamos. Todos se ven bastante. Sí, pero a su vez también los forma como para participar en lo que es la generación del textil, o sea, desde el punto de vista tecnológico, pensando no solo en el diseño de autor, sino también de que los egresados se involucren en la industria textil de gran escala. Los invito también a visitarnos en nuestras tres sedes, la sede Campus, la sede Centro y la sede del Centro Cultural, o visitar la página web donde está toda la oferta académica de la universidad. ¡Gracias! 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 Nuestros objetivos son mantener la categoría en primera división, eran entrar a la Copa Libertadores, son estar en la fase de grupo y otro objetivo es que vos te hagas socio, queremos llegar a los 20.000. Contamos con tu ayuda para seguir siendo el gigante del norte. Hacemos silencio para también disfrutar de este momento. Necesitas tu propio departamento y nosotros tenemos un plan para vos. Financiación, mata alquiler. 120 cuotas en pesos. Plan Puedo. Tu casa en cuotas que sí podés pagar. ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Ostetricia, enfermería profesional, instrumentación quirúrgica, hemoterapia, nutrición, podología. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800-444-2213. Les cuento que Agus y yo cuando queremos pasar buenos momentos vamos a portal Tucumán Shopping porque tienen las primeras marcas, un patio gastronómico increíble, cine 3D y por supuesto este ascenamiento sin cargo. Así que ya saben, en portal Tucumán Shopping solo pasas buenos momentos. Y para ir a la próxima nota, les quiero contar que del 16 al 18 de marzo, Hilton Garden Larga su Festival Gastronómico de Comida Árabe. Así es, ya estuvimos cubriendo todo en el Hilton y les vamos a mostrar un poco de lo que sucede ahí. Amigos de Show One, nos vinimos al hotel de los festivales Hilton Garden Inn y estamos justamente con Manuel Ramírez que nos va a contar un poco de qué son estos festivales justamente de Comida Árabe, que bueno, es el Festival Bedet, me animo a decir. Sí, bueno, buenas noches. Gracias Javier por acompañarnos. Sí, bueno, el Festival Árabe ya es un ícono de algo que hacemos y que nos gusta mucho y que es muy acertado. Hace ya dos años que tenemos que repetir el festival siempre una segunda vez. La gente lo pide. Se viene a patear la puerta a ver cuándo el festival va a ir. Sí, de verdad nos llaman y dicen, che, quedé afuera del primero, ¿qué nos van a hacer otro? Y bueno, tenemos que hacer otro. ¿Por qué es un festival y no una cena árabe, sino festival? No, lo hacemos festival porque es una experiencia completa, ¿no es cierto? Vos venís, como es un buffet, tenés la posibilidad de comer varias entradas, varios platos principales, platos hechos en el momento, incluye la bebida sin alcohol, el vino y también un show, ¿no es cierto? Entonces es una experiencia donde vos tenés que poco preocuparte y solamente el interés es el que disfrutes. Contanos, porque es para toda la familia y siempre para los niños hay siempre algo, ¿no? Sí, bueno, nosotros contamos con un menú de niños. Ojo, los niños que han venido les gustan y comen. Sí, se animan, prueban. O sea, el otro año pasó, teníamos a una chiquita de 6 años comiendo coajada. Siempre se divierten mucho incluso con las sodalijas que vienen a bailar, ¿no? Porque eso les llama la atención. Entonces sí, se puede venir en familia, tenemos un menú de niños aparte. Bueno, 16, 17 y 18 de marzo. No, de marzo, de marzo, estamos en marzo, perdón. La semana que viene, el precio por persona es de 480 pesos. Incluye todo, ¿no es cierto? Toda la parte de la comida, la bebida sin alcohol, el vino, que en este caso es Álamos de Bodea Catena, que nos acompañan en esta ocasión. Bueno, y el café, y bueno, el show y demás, todo. Sí, sí. El primer día, jueves 16, tienen 20% de descuento con Club La Gaceta. Sí, sí, sí. Ese día está habilitado el descuento del Club La Gaceta, que lo tenemos generalmente todo el año, pero no para los festivales. En esta ocasión, el jueves 16, vamos a tener el descuento para todos aquellos que sean socios del Club La Gaceta. Coco Apude es el autor de todos los casales de la cocina. ¿Cómo estás, Coco? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Coco, contemos a la gente que por hoy no conoce y no se anima, ¿qué es el fuerte de la comida? La bebida, una carne. ¿Carne también? Sí, carne también. También se elabora con carne de cordero, por una cuestión de que la disponibilidad y la costumbre también del paladar, acá se lo elabora con carne vacuna, pero la base es todo carne. Y hay algo que, ya que entras en ese tema de la comida en sí, la comida árabe dicen uy, es pesada. Sí, también. No, la comida árabe no es pesada. Y te lo resumo con dos palabras. Ahora, no hay frituras, ¿qué pasa? No es pesada, se come mucho. Entonces, la gente gusta tanto y es tan variada como la parrillada para nosotros, el árabe pide la picada árabe. Entonces, la picada árabe es tan variada, con tantos platillos, o sea, hay mucha variedad y nadie se quiere perder, por lo menos de probarlo. Dice, voy a probar esto, voy a probar esto, voy a probar esto. Son 40 platos y bueno, 40 probaditos. La comida árabe también es famosa por los postres. Sí, los postres son gran fuerte, vamos a tener un postre nuevo, pero los tradicionales que la gente lo busca y es como decir el baclava, que mucha gente dice, bueno, si no tengo el baclava al final es como que no termina de comer. Claro, o sea, como que se me cae todo, está muy rico, pero me faltó algo. Bueno, Coco, muchas gracias, felicidades por este primer festival. Bienvenidos de vuelta a Jobón, bienvenidos de vuelta a El Hilton y nos vemos el 16, 17 y 18 de marzo. Así es. A las 21 horas. Perfecto. Puntual. Muchas gracias. Gracias a vos. Hola, soy Gabriela, estudiante de la carrera de periodismo. Elegí esta universidad porque la mayor parte de las materias son prácticas, donde los docentes nos brindan toda la información para salir al mercado laboral. Yo estudio lo que me gusta en la Universidad San Pablo T. www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Si querés bajar de peso o si almorzas en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422 2285 www.tubdeliverylight.com.ar Newfanks School Division. Cursos de modelo profesional, infantil y masculino. Modelaje y técnicas de pasarela. Make-up, protocolo social, práctica en desfile y todo lo que una mujer necesita saber. Newfanks School Division. El privilegio de lo mejor. Viajá al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com. El servicio de Lecfer, viajes y turismo. Hola, soy Jorge Ferrer, peluquero. Este es mi espacio, mi peluquería. Quiero que vos también cumplas tu sueño. Por eso te invito a Cluca Peli Estudio. Yo te voy a estar acompañando. Dale, venite. ¿Te perdés? Mi look de esta semana, por supuesto, es de Misura, donde pueden encontrar toda su ropa en su local exclusivo de Galería La Gran Vía. Aprovechen porque tienen grandes liquidaciones. Y, por supuesto, mi pelo lo cuida Luisito, de Marco Polo Gentleman, que lo pueden encontrar en Corrientes 641. Mi look de esta semana es de Osira, por supuesto, toda con la nueva colección. Un sombrero carcherísimo usé esta semana. Mis zapatos son de Bárbara Store. Me maquilló Ana Anzorena, como siempre. Y mi pelo lo cuida Le Boutique, en Corrientes 641. Llegamos al final del programa del día de hoy. ¿Se divertió? Sí, muchísimo. ¿Le gustó compañero de Mirta? Me gustó, me encantó. Mirta, como siempre. Muy bien, la señora. Nos satisface. 90 años y no para. Con todos ustedes nos encontramos la semana que viene, miércoles 23.30 horas, por Canal 12 de CCC. Como siempre, aquí en Show One, haciendo qué? Marcando la diferencia. Perfecto.